El otro día le mostramos a usted una entrevista, un reportaje de cómo los estudiantes de Ingeniería Industrial del Tecnológico, en esta segunda sección del Tecnológico, estaban trabajando el camellón de los linces. Y así es como quedó el camellón. La verdad es que son un ejemplo, no los tenemos ahorita a la mano, pero sin lugar a dudas que son un ejemplo, porque vea usted el trabajo que ellos desarrollaron por su cuenta, como un trabajo social, como una participación con la comunidad. Si nuestros jóvenes estudiantes y las instituciones educativas pudieran darle conciencia social a los jóvenes, seguramente podríamos ver, mire aquí están las chelas, aquí están, y los refrescos de vidrio, ahí están. Y este camellón cambió totalmente, diametralmente, la fisonomía estética de la entrada a esta segunda sección del Instituto Tecnológico Nacional de aquí de Celaya. Bueno, del Instituto Tecnológico de Celaya, estaba yo leyendo allá arriba, pertenecen al Sistema Tecnológico Nacional, pero la verdad son un ejemplo. Y yo no sé si nos vayan a ver o no en este segundo reportaje, porque ya no quedamos con ellos, pero mis respetos, ¿eh? Esto es trabajar por tu comunidad, esto es trabajar por tu institución educativa, esto es trabajar por ti mismo, para que tú des de ti mismo a tu comunidad. Verdaderamente un agasajo poder encontrar este camellón lince, como ellos le llamaron.